Wilson y Janet tienen 15 años juntos. Desde los Andes, venezolanos salieron con sus hijos con miras a una mejor calidad de vida. Pero lo que han tenido es que pasar un periplo de momentos difíciles, no solo en la selva del Darién, sino también en algunos países de Centroamérica, por lo que regresaron a Panamá. En este lugar, la impaciencia se apodera de quienes solo tienen el deseo de volver y comenzar de nuevo, aunque en un terreno difícil es conocido. Oscar tiene 40 años, dos hijos en Venezuela quienes esperaba darle estabilidad económica desde la distancia. Siente que la medida de Estados Unidos sobre los venezolanos era parte de los riesgos de quienes aspiraban a entrar a ese país por la frontera con México. Este es un riesgo que uno tiene. Ningún país tiene obligación con nosotros. Eso fue un riesgo que nosotros tomamos. Si entro, fui afortunado. Si regresé, si no me dejan entrar, ya. Pero no como dicen muchos aquí, que Estados Unidos me tiene que responder. No, ningún país. Eso lo inventó uno para decir, uno ha acomodado a la familia. Muchos llegaron a este lugar en Panamá, tras retornar de otros países como México, Guatemala, Honduras, Nicaragua o Costa Rica. Así fue el caso de Jorge, un tachirense de 31 años que ahora se consuela en el reencuentro con los suyos. Lo único bonito que me siento acá es llegar y pasar una Navidad feliz con mi mamá, mi papá y mi esposa, mis hijos y mis hermanos. Creo que eso también es un sueño porque a pesar de todo que los que ya pudieron cruzar Estados Unidos y ingresaron solo, pues yo creo que eso es lo que ellos no van a poder tener este año. En medio de días de espera, la solidaridad de un grupo de panameños y otras nacionalidades se ha hecho presente. Alimentos e insumos llegan diariamente a este lugar, aunque la aspiración principal es que puedan volver pronto con los suyos a Venezuela. Tengo familia y no me gustaría verlos en esta situación. La verdad que me conmueve, me rompe el corazón ver a muchas madres aquí con esos niños tan pequeños que se fueron por tratar de lograr el sueño americano, pues sin saber que les iba a suceder esto y que están aquí varados con esos niños sin saber qué hacer. Para Panamá ha sido difícil contabilizar a los venezolanos que se han quedado en el país tras las medidas tomadas por Estados Unidos. El albergue habilitado ha despedido a miles que han partido a Venezuela, pero sigue recibiendo migrantes a diario. Oscar Zulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá.